Muy buenas a todos, aquí estás con un nuevo video de Minecraft y esta vez les traigo algo súper interesante que es un mod que les va a permitir ver un montón de información muy útil para las nuevas versiones del juego similar al HWila o al Waila antiguo que están discontinuados así que quédense porque realmente creo que les puede ser de gran utilidad para la versión 1.19 y en adelante El mod nos agrega varias funciones, si ven la parte de arriba de la pantalla tenemos un recuadro que nos dice que estoy apuntando a un bloque que dice mármol pulido que pertenece a un mod que se llama Moshis también si por ejemplo le apunto acá a este horno de Neterita nos dice cuánto combustible tiene colocado y nos dice que es un horno de Neterita y que pertenece al mod Iron For Nights lo mismo se apunta al de obsidiana, nos dice por ejemplo las cosas que tiene adentro y acá pasaría algo similar con el cofre también nos muestra como pueden ver qué tipo de herramienta necesitamos para poder romperlo en el caso del cofre me dice que lo puedo romper con una antorcha que no hay problema pero si yo apunto con la antorcha a uno de estos hornos me dice que no voy a obtener el bloque en caso que lo golpee si yo voy golpeando acá el cofre vamos teniendo una barra de progreso que nos indica cuánto falta para terminar de destruirlo y sale en color blanco lo que significa que lo podemos romper sin ningún problema en el caso del de obsidiana ven la barra se pone en rojo porque no voy a obtener el cofre en caso que lo termine de romper en cambio si lo hago con un pico Dios que rápido que es este pico bueno como pueden ver la barra se completaba y nos arroja el horno con todas las cosas el mod también tiene una función muy útil y es que si colocamos el mouse sobre cualquier item del inventario nos va a decir a qué mod pertenece ese item por ejemplo toda esta armadura le pertenece al fan mod también esta espada pero por ejemplo la escoba esta que nos permite volar es del evilcraft y de esa manera también tenemos ítems más normales como estos que son de minecraft de toda la vida o este que sería del use of all backpacks y bueno lo importante que al obtener algún ítem que nosotros no sepamos que es por ejemplo esto que es un gusano digo para qué sirve el gusano pues es del mod alex mod entonces con eso yo puedo buscar acá con esto que sería otro mod que es el jay si quieren también es un resumen al canal buscamos arroba alex y nos sale todas las cosas que son relacionadas a ese mod entonces podemos saber más o menos que items se pueden hacer podemos ir viendo los crafteos y otras cosas nos ayuda un montón a poder utilizar mejor el jay y poder organizar también los ítems que vamos consiguiendo dentro de la partida en diferentes cofres o en diferentes formas de almacenarlos no menos importante es que también nos permite ver la vida de las entidades si no tienen demasiada vida se ven con los corazones como toda la vida si son entidades con mucha vida por ejemplo este golem nos sale una barra que nos dice tanta de tanta vida en la parte de configuración de teclas vamos a tener un menú que dice jade que nos va a permitir colocar teclas que no tengamos utilizadas para ciertas funciones las funciones más interesantes son para poder cambiar la configuración les recomiendo poner una tecla otra bastante interesante sería estas dos de acá para ver los usos y las recetas que se combinan con el jay de algo a lo que le estemos apuntando creo que eso es lo más interesante del mod y lo voy a explicar a continuación primero lo de ver los usos y las recetas por ejemplo si yo le apunto a esta trampilla yo le puedo dar click al acceso rápido que tengo configurado ven y me muestra como se craftea y puedo hacer lo mismo por ejemplo acá con el camino de tierra o lo mismo con el césped en caso de que se pueda la receta porque tengan algún mod que lo permita y también no menos importante me parece que nos va mostrando cuando apuntamos a los cultivos que progreso lleva esto también está bastante útil porque a veces uno por las texturas o lo que sea se confunde y no se sabe bien si ya están listos o no con este mod lo pueden comprobar respecto a la configuración acá he apretado el botón que sería para poder iniciarla la que me interesa explicarles es la de jade jade settings porque es bastante visual de esta manera lo que podemos hacer miren acá donde dice display entities estoy apuntándole a un golem si yo le pongo que no que va a hacer que no me muestre la vida de los golems de los aldeanos de los enemigos si tienen otro mod que les gusta más como muestra la vida podrían desactivar esto por ejemplo también pueden hacer que no se vean la información de los bloques de los fluidos cosa muy útil que si puedo lo muestro y otra cosa interesante es que también pueden cambiar un poco la apariencia pueden hacerlo menos opaco menos opaco se puede hacer más grande más pequeño se puede cambiar acá a la izquierda se puede poner para abajo pueden acomodarlo donde les parece mejor y es bastante intuitivo y en caso de que lo modificaron de alguna manera de que no saben cómo volver atrás o no les gustó siempre pueden apretar reiniciar reiniciar y queda todo como cuando colocan el mod que ya de por sí igual si no quieren tocar nada yo creo que ya viene muy bien colocado muy bien configurado pero bueno de acá lo podrían llegar a cambiar si ustedes lo necesitan para lo de los fluidos voy a mostrar acá estos árboles del evilcraft que va a ser el siguiente mod que les voy a subir acá al canal apenas pueda que por cierto todo esto es un mundo supervivencia que estoy avanzando en twitch todos los días a la tarde así que si quieren ayudarme con los mods compartir hablar del tema lo que sea pásense que podemos ir formando una buena comunidad y si el canal crece se pueden hacer cosas muy chetadas pero bueno vamos a los fluidos como pueden ver si yo le apunto acá a esto que se va depositando de los árboles poco a poco me dice la cantidad que puede aguantar cada charco de sangre y cuánto tiene acumulado esto verdaderamente es muy útil porque cuando se completa ya tengo que venir acá con el recolector de sangre y recolectar la sangre que está en el piso creo que lo mencioné pero también está muy bueno para ordenar los cofres como pueden ver si yo le voy apuntando a cada cofre me muestra un resumen de algunos de los materiales que tengo en cada cofre entonces si no estoy seguro de cuál es o para ahorrar carteles para ahorrar poner cuadros de ítems y todas esas cosas que nos dan bastante ping podríamos utilizar este mod y más o menos apuntar y darnos cuenta en donde tenemos cada cosa y disculpen pero está tan bien hecho que hasta me muestra por ejemplo el porcentaje de crecimiento de las manzanas que tengo de este mod que es el mochis así que verdaderamente está muy muy bien logrado este mod jade que sería el que hereda vuelvo a repetirlo las funciones de el hwila y el wyla que ya lamentablemente no se actualizan a las versiones más nuevas del juego bueno creo que ya les he explicado lo más importante que quería compartirles del mod que me costó bastante encontrarlo porque no tiene tanta promoción como el wyla y la verdad que va genial y ahora les voy a dejar cómo se descarga en qué versiones lo tienen disponible en caso de que les haya gustado y les voy explicando brevemente cómo hacemos para instalarlo pero recuerden que les voy a dejar también en la descripción además del link de descarga de este mod un link de un video mío en donde explico cómo instalar los mods porque todos se instalan de la misma forma bueno chicos esto es muy sencillo para descargar el mod tienen que hacer lo siguiente entrar al link que les dejo en la descripción que está en la página oficial de Curseforge Jade y vamos a buscar la versión que nosotros queremos acá en el game version ponemos por ejemplo 1.19.2 y luego buscamos el iniciador que nosotros queremos de mods que hay dos Fabric o Forge en el caso que elijan Forge por ejemplo le dan clic acá a descargar este archivo y se descarga puede salir un mensaje de que puede ser peligroso simplemente porque termina en .hard cualquier archivo .hard les va a salir el mismo mensaje pero como es la página oficial no tengan miedo y esto se colocaría en una carpeta que se llama mods dentro de la carpeta donde tiene instalado el Minecraft y tienen que instalar previamente también el Forge o el Fabric según el que ustedes elijan yo les recomiendo el Forge actualmente si no han entendido nada de esto o algo que no han entendido de la instalación les dejo el video también en la descripción para que lo vean paso a paso y bueno muchísimas gracias por llegar hasta el final del video espero que te haya gustado que te haya sido útil si quieres apoyar el canal puedes dejarte un me gusta o un comentario y en caso de que te interese el canal y todo esto de los mods tienes dos opciones suscribirte que voy a estar subiendo mods lo más rápido posible para las versiones más nuevas de juego y pack de mods y top de mods acá al canal principal también acá al secundario o en la parte de streaming por Twitch puedes compartir conmigo los mods que te gustan si vamos revisando mods que ya has usado puedes aportar para que queden mejor las reviews compartiéndome datos o cosas que hayas descubierto y esto sería todo así que muchísimas gracias por haber visto este video se despide Juanma y nos vemos chau chau chau